Las personas al ponerse este tag del nombre personalizado del helado se olvidan de las personas que fueron afuera Ahora, aquí adentro son otras personas relacionadas con el mundo del helado Wow, miren esto Que locura Estamos en el espacio gente, miren como se ve esto Y más la capucha que es blanca, la hacen como que medio tridimensional Wow, la verdad que el museo del helado me ha sorprendido muchísimo Cualquier temporada del año gente, es buena para venir a visitar The Cloud Gate En especial en esta temporada que ya como que estamos saliendo un poco de frío La verdad es que ya comenzó hace ya aproximadamente 3 o 4 semanas lo que es la temporada de primavera La verdad es que todavía tenemos un poco de frío pero ya no como antes Ahora mismo no estoy con tantas capas, solamente estoy con una polera y una casaca Y la verdad es que el clima está tolerable Pero la razón por la que vamos a hacer este video y no te lo puedes perder es que vamos a visitar un lugar nuevo Así que si no te quieres perder lo mejor, quédate a ver el video que se va a poner buenísimo Hasta venir a pasear a Chicago es chévere porque miren, eso no se ve todos los días Se están limpiando los vidrios de este edificio muy antiguo Es una locura la verdad Ahora gente a lo que vinimos, estamos por primera vez Álvaro Ulleno Vlog En el museo del helado aquí en Chicago Vamos a ver con qué nos sorprende este lugar No te pierdas el video porque voy a dar muchas recomendaciones y tips que tú debes de saber Así que sigamos Gente apenas entramos nos dieron una pequeña introducción del lugar Más o menos una conversación para poder romper el hielo con cada uno de nosotros Sabor de helado favorito Ahora nos han dado esto para ponernos un nombre Puede ser el que tú quieras Te puedes poner el nombre de un helado Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos que hay aquí Tenemos aquí Justin Freezer Este está muy bueno Ahora mismo no se me ocurre ni un nombre No sé qué ponerme Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo Ser un poquito creativos A ver ¿Qué tal este nombre gente? Miren, Alvarito Cream Vamos a ver qué tal nos va con este nombre Así que apenas comienza el recorrido Y nos dan este tag para estar personalizados Para cada uno más o menos entrar en ambiente Con este mundo del museo del helado Así que vamos a ver qué nos depara el día ¡Sigamos! Apenas entramos tenemos la recreación de un tren Miren esta parte de acá se ve alucinante Ideal para una super buena selfie Así que la verdad al inicio de este recorrido Ya estoy impresionado Muy bonito el lugar Y sobre todo original la decoración ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Caramelo Oh Caramelo, ok ¿Puedes invitar a la gente a venir a esta atracción? Sí Nadie sabe A veces estoy de Indy ¿Indy? Sí, y algunas personas no saben de este lugar Por favor Listen El museo del helado es el número uno Experienced lugar Nosotros el museo del helado es el mejor Experienced lugar Tenemos 11 diferentes Inmersivos y interactivos Spaces Si vienes aquí Vienes al inicio de un alimento Unlimited ice cream Nosotros somos los mejores Miren que vienes aquí Ok Gente, ya lo saben Tienes que venir aquí Muchas gracias Caramelo Ya tú sabes El museo del helado es el número uno Wow ¿De dónde vas a ir? Dominicano Oh Yo soy dominicano Mi amigo dominicano Estamos con el tigre En el español también En el español El museo del helado El es más mejor experiencia Ajá Y tenemos 11 diferentes Interactivos Exhibitos So ven al museo del helado Chicago Buena hermano Gracias Apenas ingresamos Nos reciben con la historia Del lugar Cómo está diseñado Y además También les comento Que me he quedado sorprendido Por la decoración De este museo La verdad es que es una locura Y además también No podían faltar Los ricos y deliciosos Heladitos También nos mencionaron Que había una barra Donde podíamos ordenar bebidas Y los helados Eran ilimitados Gente Este lugar está 100% recomendado Para toda la familia Gente sigamos Ok Lo que nos comentó la señorita Fue de que Ya las personas Al ponerse este tag Del nombre personalizado Del helado Se olvidan de las personas Que fueron afuera Ahora Aquí adentro Son otras personas Relacionadas con el mundo Del helado Súper interesante Y este lugar La verdad es que me encantó Miren Hasta tienen los manubrios De Como un trim va Y La parte de al lado Está en las imágenes Como que si estuvieran moviéndose Pero no está en movimiento Gente Así que Está súper chévere Este lugar Ahora La parte que sigue Es la degustación Del helado Podemos comer Lo que queramos Del helado Y además También Hay una barra Donde venden bebidas Si es que tú Quieres adquirir Ahora Vamos a ver Miren esto Está Los helados Vamos a agarrar Este de acá Miren Vamos a ver Que tal está Estamos aquí Gente Ya dentro Estamos ya Por degustar Mi primer helado Miren esto Vamos a ver Que tal sabe Ahora Lo que me sorprende De este lugar Es que la decoración Es 100% Rosa Muy bonito El contraste Rosa pastel Y La verdad Es que la decoración Ahora mismo Os las enseño Déjenme Probar Cómo está Este heladito Miren esto Desde el museo Del helado Sus helados A ver Vamos a ver Mmm ¡Hola chicos! ¡Suscríbete al cumpleaños! ¡Cumpleaños a ti! ¡Te deseo! Luego de degustar Mi helado Pasamos por el área De la barra Donde vamos a encontrar Variedad de bebidas Eso sí Les comento Que las bebidas Tienen un costo Adicional Además también Podemos encontrar En la barra Variedad de helados Donde vamos a poder Consumirlos De manera Ilimitada Gente Sigamos Gente Por esta parte También podemos ver La variedad De sabores Que hay Y no solamente En letras Sino también Aquí tenemos Se podrían decir Las bolitas Del helado Algo increíble Otra de las atracciones Del museo del helado Es este lugar Donde vamos a encontrar Muchas pantallas Interactivas Donde nos van a hacer Preguntas Mucha información Acerca del helado Sabores Tipos De helado Wow La verdad es que estoy Super sorprendido Además también comentarles Que el lugar Tiene unos fondos Increíbles Para tomarte Unas buenas selfies Continuamos Gente Ahora les comento Que estamos en un área Especialmente Para selfies Así que si tú tienes Tu celular Y vienes con alguien Tienes que tomarte Una foto en este lugar Que está increíble Vamos a ver Lo que hay más alrededor Porque hay muchas atracciones Y además la decoración Súper chévere Sigamos Todos los lugares Son para tomarte fotos Gente Aprovechas Si vienes al museo Del helado Que sale muy buena Acerca Y sobre todo Para poner las fotos Al Instagram Así que no te olvides De seguirme al Instagram Aquí también Te lo pongo abajo Miren este lugar Ahora gente Aprovechen sacarme El máximo de fotos Porque los lugares Estaban increíbles Ahora también comentarles Que cada lugar Tiene una estación De helado Donde puedes comer Todo lo que tú quieras Sabores muy exóticos Y además Súper ricos Gente Sigamos Ahora a continuación Llegamos a la habitación Del helado Donde vamos a encontrar Una piscina Súper chévere Esta área Es 100% exclusiva Para niños La decoración Me dejó sorprendido Y además Es un lugar excelente Para tomarte una selfie Y además Llevar a los pequeños Del lugar Siguiendo con nuestro recorrido Siguiendo con nuestro recorrido Comentarles de que habían 11 ambientes diferentes En el museo Del helado Diferentes lugares Donde podías ordenar Diferentes tipos De helado Como por ejemplo Helado de cono También atracciones visuales También atracciones visuales Donde tú puedes aprender mucho más de la historia del helado Y también distraerte con los amigos También muchas áreas Donde tomarte Muchas fotos Súper interesantes Ahora otro dato Súper importante El ingreso al museo Del helado Es con reservación Así que te voy a dejar Aquí abajo La página web Para que tú puedas Reservar El día que vas a visitar Este hermoso lugar Ahora también comentarles Los precios varían De lunes a viernes Nos puede costar Las entradas De 25 a 36 dólares Si las quieres encontrar Mucho más accesibles Te recomiendo De que vayas temprano Ahora Sábado y domingo Van a costar Las entradas De 33 a 44 dólares También te recomiendo De que si quieres Obtener las entradas Mucho más accesibles Vayas temprano Ahora gente Continuamos Ahora Caminando por los ambientes De temática De golf Del museo del helado Había un carrito Que repartía Sandwich de helado Gente Pueden creerlo Este sándwich Estaba con mostaza Y además Me gustó Algo súper raro Y peculiar Parecía pequeño el lugar Pero la verdad Es que es gigantesco Aquí también tenemos Un área de juegos Ideal para toda la familia Muchos lugares Para que te tomen fotos Acabo de probar Un fog dog De helado No puedo creerlo Helado Como mostaza Algo muy fuera De lo común Una locura Estar aquí Ahora gente Estamos en una habitación De luces Miren esto Wow Es para tomarte foto Pero la verdad Que te lleva Con una experiencia Planetaria De helado Miren esto Wow No sé si lo pueden ver ahí Puras luces Wow Wow Miren esto Que locura Estamos en el espacio Gente Miren como se ve esto Y más la capucha Que es blanca La hace como que Media tridimensional Wow La verdad Que el museo Del helado Me ha sorprendido Muchísimo Y creo que acabó Llegó la hora De entrar A la última atracción Donde era un salón Llenesísimo De juegos La verdad Es que me dejó Impresionado Este salón Debido a que tenía Muchos más ambientes Para tomarnos selfies Y además También mucho más helados La verdad Es que Súper impresionado También Otro cuartito Lleno de espejos Para que te tomes fotos Algo loquísimo Además También Saliendo del museo Del helado Encontramos un lugar Exclusivo De productos Del lugar Algo increíble La verdad Es que está 100% recomendado Darse una segunda vuelta Ya que no hay límite Y además Puedes comer El helado Que tú quieras Y cuantas veces Quieras La verdad Es que Yo quedé Súper satisfecho Llegamos A la parte Final Del video Espero que lo hayan disfrutado Siempre aquí abajo Les dejo mis redes sociales Coméntame Déjame un like Ahora también Gente Es muy importante Gente Que compartan este video Con la comunidad Para que todo el mundo Sepa acerca de estos lugares Su amigo Álvaro En una aventura más Nos vemos En otra ocasión Hasta la próxima Chau Chau Gente ¿Por qué hacen eso Con los nombres? No lo peguen En los postes Que O sea No se ve bien Chicago es bonita Consérvenla así Miren Yo he conservado El sticker De mi nombre Y toda la gente Que sale Lo peguen En los postes ¿Por qué? No se ve bien